Michelle Obama ha disfrutado de unas vacaciones de ensueño en Mallorca. La mujer de Barack Obama, que viajó como invitada de su gran amigo James Costos, ex embajador de Estados Unidos en España, se hospedó en la finca de Sesplanes en el municipio de Sportles. Pero parece que tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de disfrutar de unos días más tranquilos, y por eso se ha alojado también en el lujoso Hotel Cabrocat. Un auténtico paraíso, antigua fortaleza militar, al que no le faltan lujos ni comodidades.